Sola Estoy sentada frente al mar, hablando sola Con una estrella que también está muy sola Y tan lejana que no me puede escuchar Sola Con el recuerdo de nuestra tierna aventura Nuestras caricias, nuestro amor, nuestra ternura Que poco a poco el tiempo se llegó Sola Con el perfume de tu piel aquí en mis manos Con la nostalgia de las noches que pasamos Con la locura de tu amor, aquí tu amor Sola Como esta playa que de noche está muy sola Como el silencio que se rompe con las olas Estoy muriendo por tu amor En soledad Con la locura de tu piel aquí en mis manos Con la locura de tu piel aquí en mis manos Sola Sola Con el perfume de tu piel aquí en mis manos Con la nostalgia de las noches que pasamos Con la locura de tu piel aquí en mis manos Con la locura de tu amor, aquí tu amor Sola Sola Como esta playa que de noche está muy sola Como el silencio que se rompe con las olas Estoy muriendo por tu amor En soledad En soledad Con la locura de tu piel aquí en mis manos Con la locura de tu piel aquí en mis manos Con la locura de tu piel aquí en mis manos Con la locura de tu piel aquí en mis manos Con la locura de tu piel aquí en mis manos Con la locura de tu piel aquí en mis manos Con la locura de tu piel aquí en mis manos Con la locura de tu piel aquí en mis manos Con la locura de tu piel aquí en mis manos Con la locura de tu piel aquí en mis manos Con la locura de tu piel aquí en mis manos Con la locura de tu piel aquí en mis manos Gracias por ver el video Gracias por ver el video